veíamos en las imágenes a Stephanie Salas, ¿no? Bueno, pues ella llega para celebrar el Día de las Madres, celebrar a su abuela, celebrar a su mamá, y ahí nos revela que su novio, Humberto Zurita, le mandó un mensaje muy especial. ¿Por qué no estaba con ella? Porque él anda chambeando, ¿no? Él se fue a Colombia, está haciendo una serie. ¿Será que Stephanie, pues ya como Michelle se casó, quiere ser abuela? Y también, ¿qué opina de la fotografía? Que esta Michelle subió posando muy contenta, feliz y alegre. ¿Al lado de Luis Miguel, su padre? Estoy muy contenta, la verdad, muy agradecida con la vida, muy contenta de ser madre de familia, muy contenta de tener a mi abuela en vida, a mi madre. Y pues, qué mejor que venir a darle un beso. ¿Qué le trajiste de regalo? Pues todo mi cariño y le traigo... Miren, miren qué le traigo. A ver, a ver. Va a estar buena la fiesta. Bueno, pues, la verdad, poquito, poquito, leve. Stephanie, ¿y a ti qué te regalaron? A mí no me han regalado nada. ¿De qué? Pues porque mis hijas, a ver, a ver qué sorpresas me tienen. ¿Y el novio? El marido, ¿verdad? También a ver qué. Pues a ver, a ver. Anda chambeando ahorita, está en Colombia haciendo una serie, pero me mandó un mensaje precioso. La verdad es que Humberto es un sol. ¿Es tu sol? Es un amor, un encanto de señor. Miren qué mensaje tan lindo. Pero léelo. Un poquito, ¿eh? Sí. Es una gran, gran, gran madre. Has hablado de mucho tu mamá también. Abuela, todas tus mamitas te tengas por ahí. Y bueno, te voy a cumplir a la razón, yo me estoy yendo. Pero te amo. ¡Ay! Te rumoraba que Michelle también ya te iba a ser abuela y estaría celebrando su primaria ahorita, ¿sí será o no? Pues me encantaría ese momento, pero también hay veces que digo, ay, no sé si todavía estoy preparada. Pero así es la vida, no tienes que estar preparado, te sorprende. Y ya, y tienes que tomar al toro por los cuernos. Así ha sido siempre en mi caso y he aprendido, he aprendido a salir adelante. Oye, Steph, inevitable preguntarte esta gran foto que vimos de Michelle y su papá, ¿cómo la viste? ¿Cómo la apoyaste tú? Mira, la felicidad de mis hijas es por completo la mía. ¿Cómo explicarles que siendo madres, por eso quiero mandar todo mi amor, toda mi admiración y todo mi orgullo a aquellas que cargamos en el vientre a todos los seres humanos? Entonces, pues ver a mi hija realizada y feliz es la satisfacción más grande que una madre puede tener. Y sobre todo también un papá ya más cercano, más presente, ¿no? Más involucrado. Bueno, ya eso lo veremos el Día del Padre. Ándele. O sea, ahorita no, eso es otro departamento y luego se le atiende. Claro. Oye, no sé, pero después de que tiene esta relación con Humberto, ahorita se le ve muy radiante, se le ve muy feliz, sonriente, muy contenta. Justamente yo les quería decir, si prestamos atención, ella dice el marido, no dice el novio, ella cuando le preguntan a Humberto dice el marido anda por Colombia, ya lo considera una relación más formalilla. Sí, pero hemos escuchado cada vez más, ¿no? Como que el marido refiriéndose tal cual, pues al novio, ¿no? O será que ya se casó en ese tipo de contacto. Oye, por cierto, ¿por qué nos corta el mensaje? Yo quería saber qué más, porque la voz era como que, no, la mamacita, y luego nos cortó en lo más interesante. Pues qué tal si le decía algo que no puede en horario familiar, muy privado, dijo, no, mejor hasta aquí, ¿no? Imagínense que todos los rumores sobre que podría estar embarazada Michelle fueran reales. Imagínense qué maravilla de la vida que doña Silvia Pinal fuera tatarabuela. Por parte de ella. Sí, estaría increíble. Yo realmente dudo mucho que Michelle tenga en planes ahorita embarazarse, porque, digo, es una relación que si bien ya tiene mucho tiempo, están casados, pero pues ya vivían en el pecado desde hace mucho antes. Se sabe, hermanas, le viajaban juntos y así. Ah, bueno, eso. O milagro. Yo creo que lo tienen ya bien medidito y cuando sea el momento, pues yo creo que se darán con todo. Yo creo que Michelle ahorita tiene mucho trabajo. Se darán con todo. Explicación gráfica, ¿no? Gráfica. El tema es que ella también trabaja mucho, entonces puede tener estas aspiraciones laborales, es joven aún y después podría entonces venir lo del embarazo, que el chiste es que sea planeado y querido. Y si quiere, ¿no? También. Como dices, si quiere, porque a lo mejor hay gente que sabemos que no quiere tener hijos y sigue siendo igual de mujer una que cualquiera. Ah, claro. Exacto, también sería válido. Pero bueno, pues ya esperemos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Ahora. Así es.